El Señor quiere venir sobre nuestras vidas de una manera impredecible. El día del Pentecostés fue así. Nadie lo esperaba. De hecho, el Señor había dicho que iba a descender el Espíritu Santo, pero no dijo cómo. Así que no sabían qué esperaban. Y descendió. Y hablaban en lenguas. Y cobraron una fuerza tan grande que Pedro se plantó y les dijo, ustedes crucificaron a Jesús. El mismo que delante de la sierva del sumo sacerdote lo negó a Jesús, ahora tenía una fuerza. Y delante de una multitud de miles de personas declara algo tan fuerte. Hay cambios que son violentos, rápidos, y hay otros que son más lentos. El Espíritu Santo tiene que calar dentro de tu corazón y ir trabajando en tu vida. Las dos cosas suceden. Pero todo va a suceder en medio de milagros.